Música Los PR son puntos de referencia en la vía que tienen la función de ubicar al usuario que transita por la ruta del sol sector 2 Cuando nosotros nos quedamos varados en la vía o cuando tenemos una emergencia en la vía, cuando nos comunicamos debemos dar la ubicación, por decirlo así, esta es la dirección de la carretera decimos la ruta nacional que son los cuatro números que están en la parte inferior y el kilómetro exacto donde nos encontramos Los PR se encuentran cada kilómetro al lado y lado de la vía Los puntos de referencia se ubican en márgenes izquierdos y márgenes derechos Los que se encuentran en el márgenes izquierdo son los impares, los que se encuentran en márgenes derechos son los pares Los usuarios que transitan por la carretera pueden comunicarse gratuitamente al centro de control operacional CCO y solicitar los servicios gratuitos de un inspector vial Llamamos a las líneas que tiene dispuesta la concesión vial para poder atender a la emergencia ¿Cuáles son estas líneas? Las líneas son el 018000964440 y el numeral 737 Los usuarios pueden dar algunas pistas que ubiquen mejor a los inspectores de tráfico Cuando él se queda varado lo primero que deben de hacer es tratar de orillar lo más que pueda en el vehículo y aislarse de la vía Al momento en que nos aislamos de la vía y hemos orillado el vehículo nos ubicamos Ubicamos puentes, ubicamos banderas, ubicamos señalización y ubicamos sobre todo este elemento que es el punto de referencia El punto de referencia nos va a indicar la dirección exacta donde estamos ubicados Todos los usuarios que necesiten ayuda pueden comunicarse gratuitamente a la línea 018000964440 Y desde un teléfono Movistar al numeral 737